Pues muy buenos días a todos amantes de Mordekaiser. Hoy os voy a intentar explicar por qué el Dark Harvest no me gusta, ¿vale? Y diréis, pero si está OP. Sí, 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 es verdad que está OP. Espérate, antes que nada voy contra un Vladimir. Venga, vamos a hacer la clásica. Bueno, quieren invadir, vamos un poco tarde para invadir, pero bueno. Dark Harvest no me gusta, de hecho no voy a invadir, me voy al top. Paso, porque quiero explicar tranquilamente. Mirad, voy a leer. Los campeones, súbditos grandes y monstruos gigantes sueltan esencias de alma al morir. Recoge almas para obtener alma cargada. Tu siguiente ataque contra un campeón o estructura consume alma cargada para infligir daño adaptable adicional. Alma cargada dura 20 segundos, pero aumenta 300 segundos después de recoger 150 esencias de alma. Es decir, tenemos un objetivo muy claro, que es llegar a esas 150 para que esto realmente empiece a funcionar. ¿Vale? Esto hace que esta sea una build orientada al late game. ¿Vale? 100%, no hay por dónde cogerlo. Diréis, bueno, ¿se puede forzar al mid si rotas muy bien y tal? Bueno, sí, eso son el, nada, el 5% de las situaciones. ¿Vale? La realidad es que es una cosa para late. ¿Vale? Como sabéis, mi manera de jugar a Mordekaiser es para estallar en el mid game. Es como a mí me gusta Mordekaiser, empujar, reventar, el rotar rápido. ¿Vale? No me gusta ser un Mordekaiser pasivo. Aún así, como me lo habéis pedido mucho y es una build que está muy OP, todo se ha dicho, lo voy a explicar. ¿Vale? Ya os digo, es una de las mejores builds para Mordekaiser o una de las mejores runas para Mordekaiser, pero a mí personalmente por mi estilo de juego no me gusta. ¿Vale? Me parece que otras son más divertidas. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con esta runa en el minuto 15? Pues que vamos a ver aplicado en torno a 300 de daño, un poquito más, un poquito menos, según os vaya la partida. ¿Vale? Pero no vamos a bajar mucho de ahí, o sea, no vamos a subir mucho de ahí. Y en el minuto 15, con el cometa arcano, ya hemos aplicado unos 1000 de daño. ¿Vale? Este Vladimir es muy agresivo, entonces me voy a tener que concentrar un poco, porque si no me va a estallar y no quiero que me estalle. ¿Vale? Vladimir, en teoría, podríamos haber cogido un prender muy rico y haber venido a top con prender, le hubiéramos jodido a la vida luego al nivel 6, que es cuando realmente le jode el prender. No por el daño que le hace, sino porque ya sabéis que una persona que está prendida no se cura, no se regenera igual la vida. Y Vladimir vive de eso, ¿vale? Por Mordekaiser también, pero Vladimir mucho más. Bueno, un Mordekaiser que juega late game no debería empujar la línea, debería estar las quitteando minions. ¿Y qué es un Mordekaiser sin empujar? Es que para mí un Mordekaiser sin empujar es como una Soraka sin curar. Antiguamente, estoy hablando de hace 3 años o así, y no sé si siguiera, probablemente sí, en la descripción de Mordekaiser como campeón, lo define como empujador, directamente. No te dice es un Evernote o es un... es un... voy a curarme un poco más, es que este tío de verdad me está poniendo de los nervios. Me va a matar, encima me he tirado mal el este. Voy a placer el arbusto a ver si me da tiempo a los cooldowns. Vale, perfecto. A ver, a ver cómo lo gestiono esto. Fijaos la vida que tengo. Estoy esperando a la W. Vale, W al minion. Vale, le hemos sacado el escudo ese de mierda. Tomamos la tercera poción. Uff, pues lo hemos gestionado. A ver, a ver, a ver, a ver. Dios mío, qué tensión. Otra vez tirando arbusto. No, pero está ahí tiene Ward. A ver, no la caguemos. Joder, otra vez hemos fallado eso. Vale, bueno, nos ha salido bien. Vaya duelo ahí por la primera kill, dios santo, eh. Pero bueno, aún así, tampoco es que sea algo tan importante porque como ya os digo, vamos a late. Pues bueno, aguantaremos más fuertes antes de llegar a late, ¿sabes? Esperamos. Que vaya duelo por la primera sangre. Ese es para grabarlo, eh. Aquí tiene War, me va a quedar aquí. No, va a venir directo a por mí. Pues no voy a la torre. No tengo ninguna prisa. Vale. Contra Vladimir, en principio, en principio no vamos a hacer resistencia mágica. En principio, eh. Luego sí. A ver, bueno, realmente si queremos jugar ultra pasivos, podemos hacer esto, eh, y olvidarnos de Vladimir durante toda la partida. Es que me parece como muy sucio, ¿no? Y jugar un Mordekaiser así de entrada. Vale. Lo voy a hacer porque es lo que toca, ¿vale? Pero porque quiero explicar bien esta build y la voy a jugar como si jugásemos a late. Y diréis, ¿cuándo nos interesa jugar a late? Fijaos, eh. Ya no nos toca. Pues nos interesa jugar a late cuando estemos construyendo el setup de nuestro equipo y veamos los picks de los dos equipos y llegamos, ¿buah, esto? Porque yo que sé, porque imaginaos, somos full tankes o yo que sé. Somos un equipo, pues eso, al final creemos que la partida va a llegar a late. Entonces puede que Dark Harvest sea una opción de runas ideal para jugar esa partida, ¿vale? Si no tengo wards y tal, voy a ser un poco precavido. Ya sabéis que cuando hablo mucho juego peor. Y como hablo mucho en todas las partidas que grabo, pues juego muy por debajo de mi nivel, pero bueno, no me importa. Vamos a seguir con el rollo. ¿Qué sinergias tenemos para Dark Harvest? Mis favoritas es hacer la rama de valor de secundarias y ponernos la que nos da, eh, o sea, la que va, vale, perdonad, eh, la que va muy buena nocturna, la que en el minuto 10 te da armadura y resistencia mágica, ¿vale? Si es un matchup vs full AP o vs full AD, las otras dos, las de armadura o la de resistencia mágica, las individuales. Y luego el level growth, que es lo que te hace escalar vidas según mueren bichos alrededor tuyo. Pero esta partida, yo quería ser un poco agridy y me he puesto velocidad de movimiento contra Vladimir, me viene muy bien y me he puesto esto, que es una runa que también es para late game, con lo cual hace muy buen combo con la build de Dark Harvest, ¿vale? Pero vamos, que es simplemente por estilo de juego. Ahí va, he fallado el minion gordo, que rabia me da eso, oh Dios. Aunque falléis el minion gordo, seguís cogiendo el stack. Bueno, veis que llevamos 26 almas en el minuto 5, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para coger más almas? Pues básicamente empujar la línea e ir a golems o empujar la línea e ir a cangrejo. Esas van a ser nuestras rotaciones principales en nuestra aburrida línea, porque va a ser una línea de verdad, eh, va a ser un early muy aburrido. ¿Que va a ser competitivo? Pues en algunas partidas puede que sí, si es que no digo que sea una mala build, es muy buena build. Pero a mí no me gusta nada. Así que la voy a poner a parir todo el rato. Ya veis, ahora mismo estaría, pues eso, súper contento tryhardeando por ahí, pero... Pues eso, aquí estoy, pasivo, farmeando... Eso sí, le sacamos farm, pues por ese jueguito que le hemos hecho y el farm que le hemos denegado. W al minion que tiene vida, no se lo pongáis al que no tiene, porque se desactiva, ¿vale? Bien. Y bueno, os cuento mi vida. Estaba grabando dúos con mi amigo Marrajo. Vale, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarle que farme, porque es que no me interesa empujar. Estaba grabando dúos con mi amigo Marrajo, ¿veis? Este cabrón está aquí. Y hemos grabado un Karma Mordekaiser en el bot. Vaya troleada, vaya. Les hemos reventado. Pero... Vale, sí, sí, sí. Pero, por desgracia, mi voz se ha grabado demasiado baja, por un problema con el programa que utilizaba. Yo estaba utilizando el DXSplit Gamecaster, está muy bien, ¿vale? Pero tiene un problema, y es que no te graba la pista del micrófono como pista separada, te lo mezcla todo. De tal manera que si... Uy, si llegase, me cago en la leche. Por eso me gusta la movilidad. Igual tenía que haberme hecho botas en vez de este libro. Contra Vladimir, ¿eh? Me estoy hablando contra Vladimir. Bueno, el caso es ese, que no me deja grabar mi micrófono ahí, en una pista aparte. Con lo cual, si la voz se graba mal, te jodes. Básicamente he encontrado ese problema. Entonces, una serie de... Bueno, un amigo en concreto me ha dicho, oye tú, y si grabas con el de NVIDIA... Anda, mira, un ping de regalo. Mira que bien me viene. Si grabas con el de NVIDIA, ese gank es muy malo porque nos han visto. Y lo sabes, ¿no? El NVIDIA, ¿cómo se llama? GeForce Experience, que además se hace combo con tu gráfica, y va a estar muy OP. Bueno, el alma, ¿veis? Él ha cogido el este, el alma me lo llevo yo igual, con lo cual, para mí es Word, ¿vale? Yo no necesito ese dinero. Ya tendré tiempo de ganar dinero. Entonces me he bajado el GeForce Experience, y me ha parecido un buen programa, aparte que no consume tantos recursos, a mi juicio. Y luego, sobre todo eso, la pista de voz me la voy a editar aparte, con lo cual la voy a poder realzar, comprimir, o lo que sea, voy a poder poner música un poquito más alta, porque se me va a oír muy nítido, y en general, pues bien, ¿no? Va a ser mejor para el canal, yo creo. No sé, decirme lo que pensáis acerca de los editores. También me han hablado del OBS, pero no me han hablado muy bien. Entonces, no sé, realmente ahora mismo, pues con este parece que me va a ir bien. Y bueno, voy a baquear. Estoy hablando más de la cuenta otra vez. Y eso, ya veis, ¿ninguna prisa por coger la torre? ¿Vale? Bueno, eso, decidme lo que opináis en los comentarios sobre los reproductores. A ver, las botas. Directamente, así, mira. Y brisa de Eter. ¿Ahora nos movemos o no nos movemos? Al ser Mordekaiser está bastante bien, ¿no? Mordekaiser es un cono, vamos. ¿Este tío qué pasa? ¿Está cogiendo primera torre o qué? A ver, por favor, defended esto. Voy a tener que ir con el teleport. Sería muy humillante. Muy bien, el bot. Bueno, 0.5, ¿eh? Esto no es habitual. 0.6, es menos habitual. Y no sé qué estaba contando. Pues eso. Seguimos escalando nuestro Dark Harvest. Estamos en el minuto 10. Vamos a ver la situación en la que estamos ahora, en cuanto matemos a estos bichines. ¿Vale? Para seguir explicando lo que es la runa. A este la vamos a dejar farmear, no nos importa. Hemos aplicado 115 en el minuto 10. ¿Vale? Con un Cometa Arcano estaríamos en 800. ¿Vale? Para los que os gustan las comparaciones, ¿qué es mejor, Cometa Arcano o Cosecha Oscura? Pues mirad, sinceramente, no tiene nada que ver. No es que sea mejor uno que otro, ¿verdad? El tema es que uno es DPS y el otro es Burst al final, ¿vale? En el late game. Eso es todo. Joder, vuelvo a fallar el Minion gordo, tío. Soy el peor. Básicamente es eso. Bueno, a este tío le vamos a hacer que vaya bajo torre porque no nos convence nada, ¿no? El tema de que... de que esté farmeando. Oye, que Vladimir es un personaje que igual farmea muy bien bajo torre. Creo que me viene la jungla. Igualmente tengo el combo, les podría matar a los dos, W al Minion. Me voy a quedar por si acaso. Vale, me siento fuerte. Fijaos como farmea, amor de Kaiser, ¿eh? Qué puñetera maravilla. Vale, no sé dónde está la jungla, pero... Este tío como que me está retando y ya no te veo hasta tan lejos, ¿eh? Que ya tengo mucha movilidad. Vale, creo que está muerto. No, estoy muerto yo. Sí, sí, sí. Joder, vaya flash de mierda me he tirado. Bueno, no pasa nada. Igual muere, ¿eh? De todas maneras, pero no creo. No creo que podría ir la rana además a curarse un poco. Así que nada, bueno, seguimos. Por lo menos le mandamos a base y esto es farmeo que le denegamos. Ah, no, el cabrón sigue aquí. O sea, si quiere jugar su vida. Vale, vale, ahora lo entiendo todo. Voy a sacar el dedo. Como tengo huevos a entrarme. Tengo huevos a entrarme con tu rojo. Ya verás lo que pasa. Bueno, por algún motivo siguen aquí. No pasa nada. Mi jungla podrá sacar partido de atrás líneas. Seguimos 115 en el minuto 11. Ya veis que esta mierda no funciona hasta el late, ¿vale? Este tío viene a ver qué nos trae. Vale, qué nos trae. Vale, viene con... Se va a hacer la mierda esta que le da más regeneración de vida. Me refiero a esto, perdonadme. Se está buildeando esto, lo cual nos jode bastante. Lo que acabo de hacer ahora es bastante negativo. Pero, o sea, me va a quedar en un momento en el que no puedo hacerme las cosas que me gustan. Pero bueno, me voy a hacer esto y me voy a ir. Vale, y voy a ir cómodo. Vamos a ver aquí qué pasa. No sé si se ha puesto un pink. Si es así, quítalo. Yo le pongo la W, pero espero que no entre. Porque ya os digo, a mí, realmente lo que me interesa con esto... A ver, por favor, vete. Yo estoy aquí muy bien, ¿vale? Lo que a mí me interesa con esto... Jarvan puede que esté por aquí. Es estar tranquilo. Estar tranquilo hasta que llegue el minuto 25 o 30. Y ahí es cuando yo voy a empezar a hacer mis cosas, ¿vale? Vamos a seguir haciendo la comparativa con el Cometa Arcana, aunque ya os digo que no es comparable, porque una cosa es... O sea, son dos cosas diferentes. Me cago en su padre. Ahora me pueden matar, ¿eh? A ver, voy a tener la ulti. Vale, no. Ya abajo, torre, no. No hay huevillos. Venga, Nocturne, hazte una doble kill en bot. Este tío me está campeando. Bueno, 117,93. Tampoco le estamos sacando tanto. Nocturne se lanza al bot. Vamos a ver si consigue algo. Una de momento. A este tío le vamos a ir bajando. Hay que cosechamos. Llevamos 52 todavía. Y recordad que nuestro objetivo son... A ver, este que quiere morir, parece. ¡Vaya capón, chaval! Pues no sé por qué ha intentado eso, pero bueno. Van a Drake. Ahora yo no puedo cogerlo. Me encantaría poder rotar ahí, pero voy a tirar esta torre, yo creo. Aunque ya os digo, tampoco tengo prisa por tirarla, ¿eh? De hecho, fijaos. Voy a dejar que se empujen los minions. Y me voy a hacer el cangrejo. Por eso voy a sacar un stack más. En la cosecha oscura. Vale. Ya veis que realmente Vladimir está muriendo por topo. Porque realmente yo no estoy forzando nada. Es él el que se está metiendo. A mí no me interesa forzar con esta build. Vale. Doble kill de Zed, que se va a hacer además la primera torre. Yo no voy a rotar al medio. Lo siento. A mí Zed no me da ningún problema. Vale. De verdad. Igual sí me interesa tirar aquí para que Zed no tire al medio, ¿eh? Veis que he aplicado la cosecha oscura a la torre, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. Esa es otra ventaja de esta cosa. No solamente se aplica a campeones. ¿Vale? Es otra ventaja. Sobre... Pues sí se va a hacer la primera torre. Me cago en su madre. Me va a dar tiempo a mí. Venga, 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 venga. Vamos, morde. No, tío, por medio segundo. Lamentable. Bueno, no pasa nada. Porque realmente, tampoco... Ellos se lo han llevado entre dos. Yo me lo he llevado uno solo. Sí, el equipo ha sacado más oro que nosotros. Pero bueno, tampoco ha sido tanta, tanta, tanta exageración. Me voy a hacer esta rana porque es un stack. ¿Vale? Fijaos ahora si me interesa robar jungla con morde. Vale, igualmente. Veis que llevamos 68 stacks. Van a ser 70 después de la rana. Y nuestro objetivo son 150, ¿eh? O sea, es que fijaos todavía lo que nos queda para llegar a nuestro punto... A nuestro punto óptimo. ¿Vale? Ahora sí va a quedar los 2300 de oro. Es bastante. Vamos a hacer esto... No, perdón. Sí, 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 sí. Vamos a hacer esto y ya está. Y me voy a ir así. Vale, mi punk está arriba. Podría haber comprado otra cosa, pero bueno, me voy a ir así de momento. Estoy bastante cómodo. Y me sigo yendo al top, ¿eh? Y ojalá las líneas no se rompan hasta el 20 o el 20 y algo. Bueno, ya se están rompiendo, pero quiero decir que no empiecen a agrupar. ¿Vale? Yo voy a intentar seguir haciendo mi rollo de farmear y ir al late. De hecho, no me interesa que mi línea esté empujada. Así que vamos a ir cogiendo stacks de aquí. Luego es eso. Las wills de late es una jugada arriesgada. Si la partida se desarrolla en el mid-game, ¿tú qué coño haces a parar al margen de tu equipo farmeando? ¿Me explico? Pues estás jodiendo a tu equipo. Por eso es una cosa, es una build que no va a ser viable. Yo la verdad es que, por ejemplo, yo tengo un gran respeto hacia mid-mordekaiser. Creo que es el mejor mordekaiser de Norteamérica con diferencia. Y me gusta mucho su canal. ¿Vale? Y le sigo. Pero hace mucho clickbait. Porque, bueno, porque él entiendo que saca pasta del canal a diferencia de mí. Y entonces, vale, voy para allá. Le resulta... Voy, 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 voy. Tranquilo, tranquilo que llego. Tírate la ulti. Vale, vamos a ver. Vale, bueno, fuera. Yo es que prefiero que sea así. Vale, este está fuera también. Vale, creo que está muerto. De todas maneras, nocturne, métete a melee, cariño, que te curo. Eso es. Vale. No sé si Vladimir... Creo que me ha chupado un poco de vida. No sé, no sé. No vamos. ¿Qué haces, tío? ¿De verdad te crees que te vamos a dejar que te lo lleves? Vale, venga, ya está. Vale, lo quiere coger él, pues se lo dejamos. ¿El Zed cuántas kills lleva? ¿10 kills? ¡10 kills! La madre que nos parió. Bueno, pues a ver cómo paramos a ese cabrón, ¿eh? Luego... ¿Se ha hecho sorbo de maleficios? No. Vale, pues ya sabemos cómo le vamos a parar. Vale, no va a poder bajarnos. Mucha letalidad, mucha letalidad, pero ya veréis. Bueno, 84 almas. Pues ya veis, estamos minuto 17. Esta es una partida bastante dinámica en cuanto a farmeo, quiero decir. Vale, llevo 176 minuto en el 17. He roto la jungla, he cogido stacks de jungla. Y aún así, solo llevamos 84 cargas. Vale. Fijaos todo, todo, todo lo que nos... A ver qué hago yo con esto. Pues voy a hacer esto de aquí. Todo lo que nos queda, ¿vale? Para llegar a nuestro prime, que será cuando tengamos las 150, ¿vale? Que es lo que realmente nos interesa. Ve, ir medio y ir de medio a bot. Seguimos ahí oscuro, en 5 ahora. Hemos cogido el heraldo, o igual debería darnos una ventaja en alguna línea. Vamos a ver. Como mola esta skin de Veigar, ¿no? A ver, este me tira la ulti. Me ha pillado además, pues me va a matar. Y me va a matar porque me ha pillado sin cooldowns. Si llego a tener cooldowns no me mata ni de coña. Pero me ha pillado, me ha pillado jodido. Pues nada, tenemos un Zed fedeado. Ya os digo que en principio no tiene por qué suponer problema, pero yo tengo que tener cooldowns. Porque si no, por mucha build que lleve... Fijaos que desastre, ¿eh? Mi equipo también. Ay, que rabia. Bueno, pero las partidas tienen que tener algo interesante, ¿no? Para poder ser grabadas. Estos están haciendo una cagada más gorda que la leche. Este que intenta. Venga, ahora vete a la torre corriendo. Corre, 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 amigo. Yo voy a ir al top. No sé si con el teleport, porque me interesa el teleport para Dragon ahora, ¿eh? Este va a empujar mucho. A ver, si le veo que se acerca a la torre me lo tengo de tirar. Sí, pues me lo tiro. Bueno, me va a quitar el ping. Zed lleva 14 kills. Vaya locura, que será una hiper smurf de Master o algo así, o yo qué sé. Vale, no pasa nada. Nos podemos hacer un Zonias ahora, cuando quedamos en Luden o algo así, pero no va a ser suficiente armadura. Entonces, yo creo que habría que counterearle a Burst, ¿vale? Es otra manera de hacer counter. Yo te hago más daño que tú a mí. Y por tanto, no me matas. Bueno, yo tengo que rezar para que mi equipo no muera en todos, ¿vale? En esta situación tengo que hacer split. Espero que la partida me dejen desarrollarla y llegar al late, porque si no, no voy a poder grabar un Dark Harvest en mi puñetera vida. ¿Vale? Y solo llevo 94 stacks. ¿Vale? ¿Veis que solo hemos aplicado 600 de daño en el minuto 20? Es poquísimo. Comparado con cosas como, ya te digo, Cometa Arcano. Incluso a Eri creo que hace más daño, un poquito más de daño, ¿eh? Y a Eri es una cosa híbrida, que también tiene parte defensiva. Vaya por Dios, voy a quedar a mí la torre. A mí me gustaría que Zed me viniera ahora. Hiciéramos un shutdown. ¿Vale? ¿Cómo está la cosa? Zed está muerto. Salen 14. Vamos a ver si me da tiempo aquí a hacer un poquito agujero. No, porque la torre me ha pegado, porque soy un Nude. Voy a farmearme esto. Vale, Zed me viene con play. Bien, por lo cual yo me tengo que ir de aquí más rápido. Más rápido que un Rammus, con una gloria. ¿Vale? Vamos a poner aquí un truquito. Tenemos la rana, pero no le voy a jugar. Voy a intentar hacer pick cuchillos. Ni siquiera me quedo aquí, ¿eh? A ver si Zed puede venir volando. Y en cuanto me los haga... Vale, a ver el heraldo. Ay, va, si no están. Pues a ver si hubiera rojo. Vale, se lo voy a quitar porque me van a tardar en reclamarlo. Con lo cual, me viene bien. Además, cojo el stack. Vale, vamos a ver. Por una parte, el hecho de que Zed sea el único con las kills, quiere decir que matamos al Zed y ¿qué hacen los demás? ¿Vale? Estamos en las mismas de siempre. Voy a acabar esto y no me va a dar para hacer toda la armadura que me gustaría. Esto lo tengo en uno, pues lo voy a vender. Mira, me da igual. Entonces sí me da. ¿Vale? Adiós, soy oscuro. Cuidado que tenéis ahí a Zed. Yo voy a deposear el mid. 213 en el 21 es un buen farmeo. Pero necesito que mi equipo no muera porque Zed llega allí y se hace un pentad. A ver, una... Bueno, yo voy a farmear, que es lo que estoy haciendo. No tengo teleport, amigos. Van dos. Tres. Dos de Zed. Vale, bien, civil. Cuatro. Bueno, pues eso. Voy a que me pinguean, en plan, ¿de qué hacen el mid? Morde. Pero bueno, vengo de base. Poco más voy a hacer. Voy a tirar otra torre. A ver si... Y guardando cooldowns para ese Zed, ¿no? A ver si nos viene y somos capaces de... De hacerle algo. Que no nos guste. Vamos a ver. Bueno, aquí está. No tengo que ver el AW, que es lo más importante. Vamos a ver. Vale, creo que está fuera. Sacamos la chapa. Tiramos un par de torres. Ahora su equipo no puede defender esto. Es lo que he dicho, ¿vale? Hay dos maneras de contarear a un fedeado. La primera es hacer resistencias y la segunda es hacer más daño que él. En este caso ya era muy tarde para hacer resistencias. He hecho un pelín de armadura, pero no ha sido suficiente. Este se va a ir también. Además yo completo estoy muy fuerte. Eh, no sé qué he hecho ahí. La he cagado. A ver. No, me puede haber curado, pero no. Y Veigar no hace nada tampoco. A ver cómo lleva. 100 minions lleva Veigar. 100 minions, tío. En el minuto 23. Bueno, no me ha salido a mí tampoco la play, ¿eh? Tampoco vamos a echar la culpa a otros. Vale, vamos a ver cómo se resuelve esto. Sí, bueno. Si le tiras la linterna entre tres cuerpos, no creo que sea capaz de coger la Ceres. Es que también. Pero es un Ceres, tienes que saber eso. Poner la linterna aquí, por ejemplo. Que no hay nadie y la va a dejar seguro. Muy bonito ahora. Muy bonito a Hug. Está resolviendo bien. Bueno, voy a salir sin teleport. Él está muerto. Vale. De hecho, fíjate, este se pone a farmear antes de matarle. En plan, me da igual. Bueno. Ya tenemos un problema. Sabemos que nosotros le busteamos a él. Vale. Con lo cual, es un problema relativo para cuando agrupemos y seguimos farmeando. Tenemos la cosecha oscura en el 118. Es el minuto 24. La partida se está resolviendo y nosotros no debería ir al medio, sí. Pero es que debería ir al top también. Y yo aquí no puedo defender la torre. Vale. Entonces esta rotación no es óptima para mí. Pero bueno, lo haré por el equipo. Si pones una jaula... Vale. Uy, ese oso de mierda. Lo siento, pues le voy a poner a esta. Por sacar una kill... Vale. No me he podido curar ahí. Pues por tirarle a la ulti al que no debo, aunque ha sido una Annie. Pero bueno. Debería haberla guardado para el Zed. Vamos a completar Zonias, que nos va a venir muy bien. Con Ressie Zed, por si acaso. Y ya veis, una partida difícil, porque bueno, pues ese Zed está reventando a todo nuestro equipo. A ver esto, es que parece que le curan, tío. Si es que en Veigar ese... Dios mío. Dios mío. ¿Pero esto qué es? ¿Bolo 11-5? Madre mía. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer nuestro ítem favorito, el Liandry. Vale. Y vamos a empezar por la vida. Porque daño tenemos ahora mismo de sobra. Esta torre está fuera. A mí no me da tiempo a defenderla. Tenemos que defender aquí. A ver mi equipo, por favor. Que no se desconcentre, que podemos ganar esta partida, eh. Yo quiero enseñar Dark Harvest. Me voy a enterrar con chapa. Nocturne, por favor. ¿Qué haces aquí? ¿Qué coño haces aquí? Si es que no aportas nada, tío. ¿Qué quieres? ¿Cazar a una persona? ¿Conseguir una kill? ¿La cantidad de objetivos que hay? Una kill no es el objetivo más rentable. A ver. ¿Qué coño hace Nocturne? ¿Qué haces, tío? ¿Hace el cangrejo, por lo menos? Ah, nada, tío. Le van a matar. No sé, no entiendo nada. Bueno, vamos a ver. Zed está muerto. Vale. Vamos a ver lo que me encuentro por aquí. ¿Yo puedo ir ahí? Si tiras la ulti a este, les matamos. Si tiras la ulti, les matamos. Vale, muy bien, campeón. Me juro. Vale, no les matamos. Ah, no puedo tarjetear a Annie. No puede ser. Bueno, ¿habemos daño o no habemos daño? Queremos Zonyas, eh. Fijaos la play que me puedo hacer ahora con el Zonyas. Quidándome el Zonyas y dejándole pegar a Draven, eh. Me la voy a hacer enseguida, eh. Vamos, no te bugues. Se ha bugueado, tío. La pet y ha dejado de pegar. No me lo puedo creer, tío. Me sale todo mal. Bueno, no pasa nada. Vale, vamos a hacer la penetración. Voy a ver esta pareja de Vengar y Thresh, macho. Dios mío, Dios mío, el Thresh. Que no da un gancho, tío. Si es muy fácil. Tío. Estoy con las manos en la cabeza, eh. Me tengo que poner la webcam. Será mucho más divertido esto. Dios, ha acertado el gancho. Ahora llega el Zed a limpiar. 21 kills lleva, eh. Qué divertido el Zed, macho. Cogiendo kills. ¿Qué está pasando, pipa? Bueno, vamos a ver. Porque él no va a ser suficiente para ganar, eh. Yo tengo opciones esta partida para reventarla. Es una partida complicada. Y bueno, no lo he mencionado, pero mi Harvest ha llegado a 160. Ahora empieza el daño. ¿Veis? Esto ha subido exponencialmente. Por favor, no muráis más. Vale. Ahora, miro, me interesa. Es splitear. Que me vengan tres y con el Harvest me voy a matar a los tres. Pero lo vais a ver. Es una exageración. Y diréis, pero, Dios, si están fedeados. Da igual. Ya veréis. Vale. Ahora es por lo que dicen que esta build está rota y todo eso. Este es el momento en el que esta build está rota. ¿Vale? Y lo vamos a ver. Vale. Hemos cogido más cargas. Tenemos 168. Mi equipo tiene que dejar de morir. Es lo único. Entonces, a mí me van a venir. Yo los voy a matar y mi equipo saca beneficio. Aunque me maten a mí, mi equipo saca beneficio en otra línea. Y eso ahora tienen dragón. Pueden empujar en medio. Pueden hacer Nashor. Vale. Aquí tenemos a uno. El problema de este es que es un pesado. Entonces, le puedo matar. Pero es un pesado. Me interesa más ir al medio a por esos dos. Puedo tardar mucho aquí en tradeando a Vladimir. A ver. ¿Alguien aquí para ayudarme? Porque de verdad que voy súper fuerte. Voy de face check. Pero es que me da igual. A ver. Es que no hay nadie, tío. De verdad. Vale. A ver, Zed. Venga, Zed. Inténtalo. Que quiero demostrarlo. ¿Vale? Lo habéis visto, ¿no? Bueno. Digamos que Veigar me ha ayudado quitando unos 300 de esto. Pero que me da igual. Que yo tengo más que tú y punto. No se habla más. Vale. Mirad lo que hace el Harvest. Ahora vais a ver. ¿Os acordáis que teníamos 1300, no? Bueno, pues ahora vais a ver lo que tenemos. Vale. 1800. Es decir, esta play hemos metido 500 de daño con el Harvest. Sí, es Inhibidor y después Nashor. Nunca hagáis Nashor en esta situación antes de hacer Inhibidor. Vale. Y fijaos como hemos identificado ese momento, ¿eh? De no hacer armaduras, sino hacer más daño. De hecho, podríamos acabar, ¿eh? Yo creo. Vamos a ir aquí. No. Vale. Quiero ir a Nashor. Podríamos haber acabado, ¿eh? Seguro. Seguro. Pero bueno. Aún así, pues si se dan la vuelta a cuatro, yo no me voy a quedar ahí. ¿Will Play Kais o Will Play Mordekaiser? ¿Eh? ¿Qué opináis? Bueno, pues ya habéis visto como el Dark Harvest ni siquiera me tiró al Zonias, ¿eh? Porque le he borrado a ese Zed. Vale. Y también va a valer para Torres. ¡Coño! Ha metido un gancho. ¡Qué maravilla! Vale, bueno. Somos Destrucción. Es lo que digo. Esta build me despunta ahora. ¡Coño, que buena! Vale, bueno. Yo me llevo a este, que es el que me interesa. Este se ha equivocado un poco. No se ha dado cuenta la pet que llevo. ¿Qué tal? Sacamos la chapa. Bueno. ¿Esta Opel a build? Sí. ¿Nos interesa? No. A mí, no. Porque a mí no me gusta jugar a late. Esta partida se ha ido a late. La vamos a acabar ahora. Vale. Ya habéis visto. Y no es por tirarme flores que la he ganado yo solo. Porque ha sido así. Y bueno, al que le guste ser más tranquilito y jugar más a late, pues que la pruebe. Porque desde luego es una... Vamos a ver, la hostia. Mirad lo que le meto a las torres, eh. 3000, eh. Es que fijaos como hemos multiplicado el daño, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por verlo. Ya habéis visto esta build, los pros y los contras, cómo se buildea. Y nada, espero que os haya gustado o no. Y que ya me contaréis en los comentarios si la usáis, cómo la usáis y en las ventajas que habéis sacado, ¿vale? Un saludo muy fuerte y hasta el próximo. ¡Gracias!